El manto de la Verónica de Marta Lucía Jiménez Al trote de mil caballos, un solo golpe, el dolor, multitud enardecida, ciegos guiando más ciegos, insultos, golpes, blasfemias, solo fango en muchedumbre siguiendo, ojos de amor envuelto, injusticia humana, paso a paso va pasando lo más hermoso, hecho hombre, mirada en eterno amor, sus manos el universo, sangra la espada, el azote, largos cabellos, su sangre. En sus hombros lleva al mundo al trote de mil caballos. Camina la profecía, de pronto, en la muchedumbre, alguien viene sigiloso, manos blancas y delgadas, un manto seca su rostro. Impreso es el manto blanco, así el rostro del Gólgota, testigo mudo del mundo.